Hola a todos, ahora voy a hacer esta pulsera en esta figurita. Bueno, voy a usar los mismos colores, morado, blanco y rosa. Voy a empezar, la voy a hacer con mi gancho. Voy a empezar usando una liga blanca. Voy a meter mi gancho en la liga. Lo voy a meter nuevamente. Que quede en esta forma. Voy a agarrar una liga color de rosa. La voy a sacar hasta la orilla. Ahora voy a meter mi gancho por encima de la blanca. Y voy a enganchar la última blanca de la orilla. Y la que tengo en el dedo. Voy a soltar la del dedo. Esta blanca está por encima de la rosa. Ahora vamos a agarrar otra liga color de rosa. La voy a sacar hasta ahí. Y voy a enganchar la del dedo. Y va a quedar así. Bueno, vamos a usar otra vez el mismo color. Las voy a pasar todas. Con este dedo voy a sostener esta. Y voy a meter nuevamente por encima de la primera liga. Meto mi gancho en medio de estas tres y la del dedo. La suelto. Voy a jalarla con este dedo. Para que pase. Y va a quedar de esta orilla. Ahora voy a poner la otra de esta orilla. En esa orilla. Y va a quedar así. Ahora voy a usar una liga blanca. La voy a pasar. Hasta aquí. Y voy a guardar esta en mi gancho. Voy a meter mi gancho de regreso por encima de las ligas del medio. Enganchando la última de la orilla. Y la del dedo. Voy a soltar. Y ya va a quedar en medio. Bueno, ahora vamos a continuar. Voy a usar las ligas. Las ligas moradas. Las voy a pasar todas hasta la orilla. Ahora aquí voy a pasar mi gancho por encima de la liga color de rosa. Y voy a enganchar las dos blancas y la liga de la orilla. Y la del dedo. Voy a soltar. La voy a jalar para que pase. Y quede de este lado. Bueno, voy a continuar. Ahora voy a pasar por encima de las dos moradas. Enganchando las blancas y las rositas. Y la del dedo. Suelto. Una más. Tiene que ser una cadenita de tres. Toda hasta la orilla. Paso por encima de las moradas. Engancho las blancas. Y la morada. Suelto. Y la voy a jalar para que pase. Bueno, ya quedo ahí. Bueno, ahora aquí voy a usar una liga blanca. La voy a pasar hasta esta morada y esta la voy a guardar acá. Voy a pasar mi gancho nuevamente por encima de la morada y de una de las blancas. Engancho en la blanca y la del dedo. Y la del dedo. Suelto. Y la jalo. Para que estas pasen por encima. Y va a quedar en esta forma. Ahora vamos a usar las moradas en este lado. Una cadenita de tres. Pasamos. Enganchamos. Pasamos. Estas moradas. Y enganchamos. Una más. Pasamos y enganchamos la del dedo. Ahora vamos a usar otra blanca. Esta. La vamos a sacar hasta aquí. En las dos moradas y la blanca. De regreso. Paso el gancho por encima de la blanca y la morada. Y engancho la morada de la orilla. Y la del dedo. Suelto. Y ya. Quedan en medio. Bueno. Ahora voy a usar una liga morada. La voy a poner en esta orilla. Agarro mi liga. La voy a pasar toda. Hasta la orilla. Y de regreso voy a pasar mi gancho por encima de la morada. Y de estas dos blancas. Enganchando. Estas dos blancas de la otra orilla. Y la morada. Y la del dedo. Suelto. La jalo para que pase. Y ya quedo de esta orilla. Ahora voy a poner esta morada. En estas. Las voy a pasar en estas dos blancas y la morada. Engancho. La de mi dedo. Y va a quedar así. Bueno. Ahora vamos a usar una liga. Color de rosa. Esta la vamos a poner aquí en medio. La voy a pasar. Hasta ahí. Me quedo con esta. Meto mi gancho de regreso. Por encima de las dos moradas. Enganchando la última de la orilla. Y la del dedo. Suelto. Y ya va a quedar así. Ahora agarro una liga blanca. Y aquí ya cierra. Y va a quedar en esta forma. Les voy a enseñar nuevamente. Va a ser el mismo proceso que hice con esta. Esta liga blanca. Esta liga blanca viene siendo esta. Ahora voy a empezar con estas ligas. Con las ligas rositas. Y bueno. Les voy a enseñar una nueva vez. Para que ustedes puedan aprender más fácil. Bueno. Voy a pasar mi. Mi liga hasta la orilla. Meto mi gancho. Por encima de la primera liga blanca. Enganchando en la última de la orilla. Y la del dedo. Bueno. Ahora. Esta se pone en esta orilla. Otra liga del mismo color. Esta la vamos a sacar hasta la orilla. Metemos de regreso. Enganchamos estas tres. Y la del dedo. Soltamos. La jalamos. Hasta que pase toda. Y ya queda de esta orilla. Hacemos lo mismo con esta. La pasamos. Nada más en esa. Y enganchamos la del dedo. Y van a quedar así. Bueno. Ahora vamos a usar una liga blanca. Esa la vamos a poner en medio. La voy a. A pasar. Hasta aquí. Y voy a pasar mi gancho por encima de estas. Ligas rositas. Enganchando la última de la orilla. Y la del dedo. Y ahí va a quedar en medio. Así como esta. Ahora vamos a usar las ligas moradas. Las vamos a usar. Las tres. En esta liga rosita. Vamos a una cadenita de tres. Pasamos por encima de la liga rosita. Enganchamos las blancas. Y la última rosita de la orilla. Y la del dedo. Jalamos. Y queda de este lado. Aquí vamos a continuar haciendo las otras dos que quedan. Las paso. Engancho las blancas. Y la última rosita de la orilla. Suelto. Y jalo. Y queda de este lado. Lo mismo. Esta. Hasta la orilla. Por encima. Y en medio de las blancas. Y las rositas. Suelto. Y queda de este lado. Bueno. Aquí vamos a usar una blanca. Esta blanca nada más va a pasar hasta aquí. Y me quedo con esta. Ahora de regreso. Paso por encima de la morada y de la blanca. Engancho la otra blanca. Y la rosita. Y la del dedo. Va suelto. Y queda aquí. Bueno. Ahora vamos a continuar. Vamos a hacer las tres moradas de esta orilla. La paso. Y la engancho. La saco hasta la orilla de las moradas. Engancho de regreso. Y esta es la última. Porque son tres cadenitas de ligas moradas. Ahora vamos a usar la blanca. Va a enganchar estas dos. La voy a pasar. En esa blanca. De regreso. Paso por encima de la blanca. Y de la morada. Y engancho la última. Morada. Suelto. Y va a quedar. Así. Así. Bueno. Ahora aquí. Vamos a usar. Van a hacer estas moradas. Agarro una liga. La paso hasta la orilla. De regreso. Lo paso por encima de la morada. Y de estas dos blancas. Enganchando. Estas dos blancas. Y la morada. Y la del dedo. Suelto. Y jalo. Queda de esta orilla. Ahora esta. La vamos a pasar hasta aquí. Y la del dedo. Ahora vamos a usar la liga rosita. Aquí en medio de estas dos. La paso. Y la voy a pasar por encima. De las dos moradas. Enganchando la de la orilla. Y la del dedo. Y va a quedar así. Ahora la blanca. Esta es para cerrarla. Y para empezar. La otra. Aquí cierra. Y aquí empezamos otra vez. Que van a ser estas. Y así va a ser todo el proceso. Va a ser lo mismo. Yo creo que voy a hacer. Que serán unas cuatro. Como les digo. Esta fue donde yo estaba practicando. Tres, cuatro. Yo creo que voy a hacer cuatro. Para que no me quede muy grande. Bueno voy a continuar. Va a ser el mismo proceso. Bueno miren. Yo hice cinco. Para el tamaño de mi mano. Ustedes pueden hacer las que ustedes gusten. Para que les quede a su tamaño. Yo me las tuve midiendo. Cuatro no me quedó. Tuve que usar cinco. Y bueno. Pues aquí. La última. Para cerrarla. Es la blanca. Y así como les enseñé a hacer las dos primeras. Así se hacen todas. Aquí ya voy a poner mi broche. Mi cierre. Saco mi gancho. Tengo uno en forma de una S. Voy a engancharlo. Ahora. En esta orilla agarro esta blanca. En esta forma. Meter mi dedo. Le voy a enganchar. Y bueno. Pues así va a quedar. Bueno eso es todo por hoy. Espero y les guste. Si les gusta. Compartan el video. Denle me gusta. Miren me queda un poquitito. Como que era grandecita. Bueno eso es todo. Adiós. Gracias.